Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Hola mis furrón! Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejj Todos sabíamos que este momento iba a llegar, que iba a llegar el momento en el que Iba a, a juegar esto, asi que No, no se vean tan sorprendidos ¡Aca tenemos! Vamos a jugar el Purr! Purr En el idioma que ustedes están acostumbrados Son No sé cómo se le dice Pero la cuestión es que está hermoso El mismo que se escucha ahí quizá a fondo Porque está enojado Y el cabrón se enoja Desde que estoy haciendo cosas que no tienen que ver con Milín Y tienen que ver con palomos Es la primera vez que voy a jugar Creo una visual novel acá Creo que ya había jugado una anteriormente Que era el Who is Mike Pero esta es la primera vez que Tengo una de citas Y para ser mi primera vez Está un poco plumífera Yeah Se suponía que debería estar Haciendo otras cosas ahora pero no sé Quiero probar esto realmente Tenía muchas ganas de verlo Bienvenido Steam Pigeonation Por favor introduce tu nombre Ah ahí está Hiyoko No 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 Shisu Ah me voy a llamar Shisu Shisupion ¿O no? Ah no no se puede A ver Shizuka Si Shizuka si se puede Me voy a llamar Shiu No Shisu Mejor Shisu Para que no No huevemos tanto Yeah Mi apellido Bueno mi apellido Siempre ha sido Ay se me cayó una botella Jejeje Baren Oh yeah Buiii Shisuvaren Correcto Si Shisuvaren Correcto Si El SRI CES También incluye Un modo de visualización Que hace que hasta el pájaro Más pajaril Parezca un ser humano Mostrar retratos humanos No 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 yo quiero palomos Configuración guardada Oh yeah Nosotros queremos Palomos Oh Sweet Pigeonation Una escuela Con muchas asignaturas Y Instalaciones Debería decir Eh Pero bueno ¿Por qué dice ahí 04 Del 08 Será la fecha? Bueno Bueno Hace un año Que dejé atrás mi vida Y entré por esta puerta Diría que esta escuela Es conocida por un pequeño detalle Esta escuela Es el mejor sitio Para los pájaros Con talento de Japón No De todo el mundo Los pájaros Que quieren estudiar Arte Ciencia O deporte Vienen aquí Los profesores Y los estudiantes Son pájaros De todo tipo Y de todas partes Ah no Solamente son palomos Oh Dios mío Conquista al Carrex Simulator Por ahí Ah Dios mío Voy a necesitar un piquito Búsquenme un PNG de piquito Y me lo pongo Y así voy a hacer también Una pajarita Para que sea un pollito Pollito Shizu Shizu patata pollito Shizu patata pollito Yeah A veces me preguntan Por qué he venido Pues no soy un pájaro Soy una patata Claro es cierto Es una historia muy larga Nunca te he visto correr tanto Oh Oh no Es la paloma tipo rata Ryuta Ah yo le digo Ryuta Normalmente ya estás lista Hace una hora Shizu Es que las patatas No usamos Me tengo que No me mires Me está saliendo acá Una ramita No me mires ¿Te has dormido? ¿Qué te importa weón? Ay Ryuta Kawara Esta paloma es Kawara Ryuta Somos amigos Desde que salió Del huevo Oh Que asco Desde que salió Del huevo Suena como que Oh salió De su madre Y le dije Hola ¿Cómo estás? Y yo estaba ahí En el parto Y como que Ah que asco No Es un poco travieso Pero es muy amable Y responsable Voy a tener que Andarles poniendo voces Hoy me ha Me ha Me ha Cazar Del desayuno ¿Qué? Hoy me ha Cazar el desayuno No puedo relajarme Si no como Un poco de carne Ah Si no como Un poco de carne Chucha Me está costando Dos mundos Leer yo Ser cazadora Ser cazadora Y recolectora Parece duro No me importaría Hacerte el desayuno ¿Sabes? ¿Qué? No Eso no No Eso es de esposo No Eso es de maridos No tienes que hacer No tienes que hacer El desayuno Eso es de maridos Quizá te lo recuerde Cuando esté pasando Hambre Gracias Ryuta ¿Qué? Ah Oh La campana Venga Tenemos que darnos prisa Fuck Voy a tomar agua Hermado Bueno Ahí sí Sí No es buena idea Llegar tarde el primer día No mames Y así Ryuta Me arrastró Hacia la escuela ¿Cómo me arrastró? Quiero saber Ah Soy una patata Me agarró Hacia la garra Y fue Volando De mole Hoy empieza el semestre Me pregunto ¿Qué tal será? El año pasado Me costó adaptarme Mejor será recuperar El tiempo perdido ¿A qué? ¿A qué? ¿El olor a pájaro? ¿A caca, weón? Que estuvieran todos Los asientos cagados La más espléndida Academia de palomas Por las palomas Y para las palomas Ahí están comiendo En el piso Weón Por lo menos Pudieron haber puesto Una, no sé Un vividero O alguna weá Donde estuvieran comiendo ¿Por qué del piso? Qué asco No Estudiante Mira Mira para los estudiantes Pues weón Cuántas palomas caben ahí Dice Creo que nuestra aula Es la 2-3 Ryuta Y yo Ah Ryuta y yo Estamos en la misma clase Otra vez Caras nuevas Caras conocidas Me emociono Al mirar a todos Los pájaros Y todos me hacen Coco Hola Mariana Hola May Hola Candy Tenía que ser este Te sientes identificado Bueno Espero que nos llevemos Bien por los momentos Felices Oh Ya está aquí el profesor Quiero ver al profesor Uy el profesor Es bastante feo Kazuaki Buenos días pajaritos Oh Coco Coco Profe Coco Ah Soy Nanazaki Kazua Kazuaki Kazu Parece que soy Vuestro profesor Parece No estoy del todo seguro Realmente no me importa Doy mates Cabro Solamente lo digo En Argentina Mate Es una bebida Y Y acá Mate Es cuando te ahogan En el agua Eso es darte un mate Así que Está bastante mal De que un profesor Diga eso Doy mates Física Y alguna Otra asignatura Me gustaría que apareciera Todo al tiro Porque me confundo Z ¿Se quedó dormido? Señor Despierte Estamos en clase No mames Es de esos profes Que se quedan dormidos Enfrente tuyo ¿Duerme con los ojos abiertos? Ah Bueno La habilidad Me estoy weando Que puedo también Conquistar al profe No El profe no está tan bueno Mucho blanco Ah Jajaja Esta codorniz Es nanaki Nanaki Kazuaki Es conocido por ser Soporífero Explicación Rápido La wiki Onta Explíquenme Que es Soporífero Oh Mira Ese pájaro Regalamates Jajaja 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 Bueno Será Sigamos Había oído Los rumores Pero Eso No me lo esperaba Parece que Es un matemático Muy importante Supongo que Las apariencias Engañan Ah Perdón Eh Que hace No hace mucho calor Aquí Jajaja Creo que Esa es una Una palabra O digo Una frase muy típica Entre los albinos Por cierto Tenemos un estudiante De intercambio Por favor Preséntate Shirogei Shirogane Shirogane A ver Shirogane Ay ¿Para qué? Ah Sakuya No tengo intención De relacionarme Con el Populacho Ah Con el Populacho Estoy aquí Contra mi Voluntad Oh Fuck Bueno Pues Eso Ey Ey No vale Pero no quiere Presentarse No podemos dejar Que rompa las normas El sistema Se derrumbará Y nos volveremos Todos unos inconformistas Que chucha Solamente no se quiere Presentar Weón Ah Japoneses Bueno Ahora que lo dices ¿Podrías decir tu nombre Por lo menos? Hmm Shirogane Level Sakuya Oh Puta madre Pedazo de nombre ¿Por qué yo no me llamo así? Weón Sakuya Level Shirogane Parece que esta paloma blanca Es Sakuya Sus plumas Son la envidia De todos Oh Te juré Ay rica Perra Paloma Rata con arlas Y pone Yo tan realista Con los personajes Loco Creo que A uno de los personajes Lo vi ayer Volando por el cielo Si weón Lo que pasa es que No pudieron terminar El colegio alguno Acá pusieron la descripción Según lo que encontré Es esto Que tan aburrido Que provoca Ganas de dormir Inclina Que inclina Al sueño O que es propio De Para Propio para acusarlo ¿Qué? Chucha? Bueno Será Es un creído Pero nunca es fácil Ser el nuevo Espero que acabemos Siendo amigos No En realidad no ¿Por qué mi personaje Dice cuestiones Que no pienso? Sakuya Se sienta mirándonos A Ryuta Y a mi con furia ¿Con furia? Que chucha ¿Qué hueá te pasa? Nunca he visto una patata ¿Ah? ¿Estáis celosa de la patata? ¿De mi cuerpo patatil? Ah Todo esto Creo que El audio está muy bajo Avísenme Cuando esté muy bajo Ahí sí Ahí sí Ya Un pájaro me dice Que pronto tendremos problemas ¿Qué? Es hora de comer Me está pasando el día Tan rápido Eso me recuerda Que he tenido libros De la biblioteca Durante todo el verano Tengo que devolverlos ¡Ay! Yo me los llevaba ¡La mafalda, loco! Tengo que devolver la mafalda ¿Dónde está todo el mundo? Aparte del recepcionista Casi no hay nadie ¿Alguien me mira? ¿Me lo habré imaginado? ¡Oh! Tiene los labios ¡Ojitos! ¡Qué lindo! ¡Oh no! Una tórtola me mira Sentada en un rincón oscuro ¡Ah! Una tórtola weón Avesilla del amore Le amore Las tórtolas son escasas en Japón Pero hay muchas en América ¿Necesitas algo? Ha desviado su mirada No, la verdad Estoy segura de que me miraba ¿No hay nadie más? ¿Seguro? Sí No me interesas ¡Oh! ¡Vaca! ¡Vaca! Estoy más que segura Que quería ese pedazo de ramita Que me está saliendo por ahí Pero los libros que lleva sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Chucha! Claro, los libros Por supuesto Weón, llevo un joint En los muñones que tengo Como mano, weón No llevo libros Mire hacia la mesa Como diciendo Venga, devuélvelos Oh, perdona Son un poco gruesos Y no pude acabarlos ¿Has estado esperando todo el verano? Vuelve a dirigir su atención a su libro ¿Y se está de mal humor? Me llamo Balenchisu Soy de segundo ¿Y tú? ¿Eres? ¿Eres? Nageki Fushi Fujihiro Fujichiro Conchita Madre Fushihiro Fushihiro Nadie aquí De primero Es un pequeñín Yo estoy en segundo año Soy más grande que tú Por lo tanto no me importa No me interesa Los más chiquitos Aunque está bonito Será porque es una tórtola Pero parece triste Ay no No estés triste Déjame solo Chucha Ándate la chucha entonces Pero no estés triste Chao Vuelve a leer su libro No entiendo Perdón por molestarte Voy a haberte molestado No hago más que conocer gente depresiva Sí parece que sí De hecho hay otro Visual Novel que quería jugar Y justamente se llama Trabajadores de Tristecío o algo así Y es como que No lo jugué para no deprimirme Y acá estamos mal Ahora que ya he devuelto los libros Volveré a clase Espera Ese no es Sakuya Debería Debería haberte dicho Que no te acercaras a mí Ayuya Venga ya Sakuya Así tratas a tu hermano Ayuya Hombre suyo Con lo que hemos pasado Mi hermano Estás de broma Nunca has sido mi hermano Por favor No vuelvas a hablarme No tengo tiempo para mestizos Me voy ¿Cómo una paloma puede ser mestiza? Si no sé Eso No sé Eh Espera un momento Ay ya Así suenan los pasos Sale para allá weón ¿Cuándo van a sonar así Los pasos de una paloma? Tiene que sonar como 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 Una cosa así Aleteo Aleteo Una cosa así sonaría Supongo que no va a cambiar Porque vayamos junto a clases No quería cotillar Pero Esto se ha puesto interesante Soy una vieja metiche El pájaro más ligón y popular Sasaki Yuya ¿Es el hermano de Sakuya? Me pregunto ¿A qué ha venido eso? Ey Lo has oído todo ¿No? ¿Eres amiga de Sakuya? Oye Ahora está la música Muy fuerte weón Es que la música No se pone de acuerdo weón No sé qué pasa Lo siento No pretendía Meterme en vuestros asuntos Weón ¿Por qué soy tan Penca weón? No te preocupes Intento mantener mi imagen Adelante de vosotras Señoritas Pero eso no ha molado Esta paloma blanca Es Sakasaki Sakasaki Yuya Un pájaro de primera clase Nunca he hablado con él Pero es famoso Para bien o para mal En toda la escuela Todos le conocen Voy a poner esto más adelante Para no tener que Lo voy a estar Y voy a levantar esto un poco Ahí sí Vamos a ver Eres chizu ¿Verdad? ¿Qué te importa? ¿Cómo lo sabes? Conozco a todo el mundo Además eres la única humana Puta la wea Tenía que decirlo Hubiera puesto ahí patata Bueno patata Eres la única patata aquí Eso Ya desde ahora Patata es humana Ya Para que no me caiga Destacas un poco Sí La gente por lo general Me quiere comer ¿Eres amiga de Sakuya? No exactamente Nos conocimos esta mañana Vamos juntos a clase Eso es todo No sabía que ese pájaro Con delirios de aristócrata Era tu hermano ¡Ah chucha! El oro también es macho Conchetumare Hasta ahora no hemos conocido Ninguna mujer Y yo todo el rato Poniéndole voces de hembra La puta que Perdón por no Me choqueó Demasiado El que estoy viendo En la pantalla Con el rato Delirios de aristócrata Es una Un aristócrata La verdad Lo lleva en la sangre ¿Lo es? Es un pájaro complicado Así que Buena suerte Monami Adiós Es un pájaro noble Nunca había oído Lo de Yuya Qué retorcido Ya hemos acabado Pasado un buen día ¡Bien! ¿Eh? Señor ¿Dónde está Ryuta? Dijo que iba a la enfermería Quizás deberías ir a verle Deberías ir a verle Voy para allá Ahora que lo pienso Ryuta siempre ha tenido Un estómago delicado Ayusha ¿Qué de eso te pasa Por comer agua con pan? Pugueón Deja comer agua con pan Debería ir a la enfermería A ver qué tal está Sí, sí, sí Yo voy a ir Yo voy a ir Voy a ir Porque tengo que ir Sumimasen No hay nadie No hay nadie Tras las cortinas Y el doctor tampoco está Se están dando Besukones con el doctor Mi instinto No siente Ninguna presencia ¿Qué te creí Weón? Aquí no hay nadie Ryuta No responden La enfermería está vacía Qué raro ¿Se habrá ido a casa? Me incomoda Un poco Estar aquí sola Ahora que lo pienso Nunca había estado aquí A diferencia de Ryuta Estoy sana Sana, sana Como una buena patata Porque yo me como Todo lo que tengo que comerme Vaya Tienen medicamentos De todo tipo Me comeré unos cuantos Me ponen acá Ya me confunde El hecho de que estoy Viendo palomas Pero me confunde Aún más El contador de arriba No sé Si es que tienes Cuatro plumas De ocho O si es la fecha Yo pienso lo mismo Pienso que quizás Es la fecha No tengo ni puta idea Tripolidina Celecoxib Y traconazol ¿Para qué sirven? ¿Quieres probarlos? Oh no Oh Dios mío Es Es el doctor Gordo Doctor Shoo Palo Soy malísima en esto Te daré medicamentos De todo tipo Si quieres Ya me quieren drogar No gracias Ya dejé eso Palo Shoo Esta perdiz Es Palo Shoo El doctor De la escuela El doctor Super gordito Alias el doctor Super gordito Da un poco De mal rollo Y tiene una Mala reputación Todo el mundo sabe Que hablar con él Puede darte Citacosis Aspergilosis O cosas peores No sé ni que mierda Es eso Y ni siquiera le he oído Entrar un doctor Ninja Má encima No pareces tener motivos Para estar aquí ¿Necesitas algo? He oído Que Ryuta Kawara De la clase 2-3 Estaba aquí ¿Él? Ya se ha ido Oh ¿Por qué no me fue A buscar antes de irse? Perdón por molestar Ya me voy Ajá Por fin salgo De la cueva del diablo Ryuta ya se ha ido ¿Qué hago? Oh ¿Verdad? Soy una patata Debo rodar Es lo que puedo El año pasado olvidé Unirme a un club Echar un vistazo A mis opciones Me encanta como Ella estaba así como que Oh no ¿Qué voy a hacer? Ya se fue Y oh Y recién pasé Un momento muy incómodo Qué terrible Oh No me he unido a clubes Voy a ver los clubes Y es como Pero hueona Hay clubes Para béisbol Fútbol Atletismo Kendo Migración Observación de aves Observación de aves En una escuela Que solo de aves Técnicamente Es como El club de stalkers Técnicamente ¿No había otro? Bueno Me apuntaré Atletismo Eh Sabe Sabe Bien Se me dan Bien Correr Y ver los pájaros Dando saltos Es entretenido Sí 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 Me gusta correr Aunque no lo crean Estos muñoncitos Son Son fugaces Loco Sonic No 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 ¿Qué es eso? ¿Corre camino? No ¿Qué esa wea? La shizu Loco La shizu Velocidad misma Creo que su sala Está en la planta baja En el lateral Una paloma blanca Está teniendo Un arrebato Uh Curru Este pudín Es inadmisible Curru Curru No lo quiero Es una mentira Una vil imitación Está saltando Encima De lo que Una Alguna vez Fue un pudín Ey Pobre pudín Okosan Me cae bien Okosan Este es Okosan No lo parece Pero es una paloma Blanca Creo Sea lo que sea Es hiperactivo Me encanta su ¡Cuu! Me han estafado Traición ¿Traición? Curru Me dijeron Que si me Cacha Curru es todo esto Me dijeron Que si me apuntaba Me darían pudín Curru Curru A ver Curru 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 Pero esto es un pudín Esto no es pudín Que desprecio Aquellos en los que confiaba Me han apuñalado Por la espalda Está hecho papilla Pero bajo sus pies Hay lo que parece ser Un pudín normal y corriente ¿Qué le pasa? Curru Déjate de bromas chica Okosan Usó golpe de ala Es muy efectivo Curru Se acordarán de mí Que los despidan Que los fusilen ¡Cuu! Debo entrenar Para conseguir El pudín verdadero ¡Hasta otra! ¿Qué? Se ha ido ¿Qué? Weón Que acabo de ver Es bueno Pero ¿Qué tiene que ver El pudín Con el atletismo? Y así acabó El primer día De mi segundo semestre En el Cid Pijone Kazoo Dice Esto Creo que tenemos que escoger A los que forman El consejo estudiantil Supongo que es el siguiente día Weón Porque estoy más confundida Que la cresta Como todos sabéis No es necesario Montarse a un club Si no os apetece Podéis iros a casa Tras las clases Curru Yo solo tengo tiempo Para el atletismo Ah, se llama San Bueno Bien ¿Y tú, Shirogane? ¿Qué tontería? Yo ya tengo Un puesto Ah, es cierto Te han asignado Como delegado de clase ¡Eh! ¡Eh, nepotismo! ¿Aquí no se vota? Yo ya tengo suficiente Con venir a la escuela Tienes que cuidar A tu madre ¿Qué hago? Me uno al Consejo estudiantil Club de atletismo Personal de la biblioteca ¡Ah! Dependiendo de a qué club Me una Seguramente me voy a encontrar Con alguien ¡Ay! Estoy entre el timidito Y el del atletismo ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Mmm! ¡Mmm! Es que el otro Es más chiquito que yo Pero también es pasivito Entonces es como ¡Mmm! ¡Hola, walos! ¡Bienvenido! Esto es el Pic de Dating Sims Weón Después de esto No hay nada Que lo supere Biblioteca Ponen A ver Voy a hacer Voy a hacer una encuesta Weón Ah, no puedo hacer encuestas ¡Mmm! Ah, no sé Es que estoy entre estos dos ¿Po? No, entre El consejo estudiantil No me pinta para nada Es lo más mínimo Pero el club de atletismo Porque me gusta correr Y porque el weón Es el currucucu Es la Bacán Y el personal de biblioteca Es porque yo me tiraría Ese cabrón chico ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ah! No, me refiero Porque es menor que yo Un año Ya ¡Un año! Tenemos un año De diferencia Ya Ya quede mal Weón Todo el mundo va a pensar Estupideces Weón También los pasivos Son bonitos Cabro ¡Ay! No sé ¡Ah! 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 A ver Ponen acá Biblioteca, biblioteca Nombre juego del año Sin tener en cuenta Las palomas De lo que no puedes dormir Ya, ya Bibliotecas Nos vamos a la biblioteca Eh Todos tenéis grupo ¿Verdad? Pasadlo bien ¡Uy! Está en mi estado Inteligencia Uno Soy una imbécil Vitalidad 800 Carisma Supongo que es 5 Hoy es un día Optativo ¿Qué hago? Voy a clase de Educación física Música Matemáticas Ah Educación física Música Bueno Vamos a ver El currucucú No pude hacer No pude hacer Estiramientos de alas Pero lo pasé bien Quizás algún día Yo también vuele ¿Ah? Shizu ha subido De nivel Vitalidad Más 5 Oh Vaya Ah Ya veo La inteligencia Oh Que tonta Claro Así subo La inteligencia No es de que Hay una razón Por la que están Estas cuestiones Que tara Bueno Hoy me toca Estar de recepcionista Voy a darme prisa Aburrido Como siempre La biblioteca No parece muy popular Faltarán libros Está en el quinto piso Así que tiene buenas vistas Me aburro Aquí sentada Ojalá alguien Me pregunte algo Pero weón Se supone Que debería ir Contenta Porque yo fui A la biblioteca Contenta Voy feliz Para poder ver Al otro El cosito Chico Ese bonito No hay nadie Me pregunto Si podría irme Temprano Ah Quisiera abrir Mis alas Y salir volando Vas a tirarte Al vacío La ventana Podría ser útil Nagiki ¿De dónde has salido? No me he movido De aquí Ni me di cuenta Es como El doctor Estás pensando Que no tengo presencia ¿Verdad? No importa Ya lo sabía Parece gustarte Mucho la biblioteca Si ¿Te molesta? Oye El weón pesado Te voy a sacar La chucha Weón No Los libros Están bien Deberías Salir Si Están bien ¿Por qué no Trabajas aquí Nagiki? ¿Podrías leer Todo lo que quisieras? Ya leo Todo lo que quiero Tuche No seas perezosa Y así Coge un libro Chale Ya empezamos Con los disturbios Cabro Los chiquitos Somos bacanes Que hola No Más que chiquitos Los tímidos Los tímidos O para dentro También son como Tengo ganas De pegarte Y así Coge un libro Y desaparece Entre las estanterías Que pájaro Tan extraño Ay Que pedo Ah Me encanta Estar en casa ¿Qué? ¿Está en mi casa? Oh Mañana vamos De excursión Preparo algo No vamos muy lejos Así que no creo Primero lo primero Comeré un poco Y me iré a dormir ¿En serio? Duermo en una cueva Weón Hoy vamos de excursión Hemos parado A descansar ¿Con quién hablo? Hablar con Ryuta Sakuya San No Sakuya no Pasó aquí tampoco El San Es chistoso Pero el Ryuta El Ryuta Hasta ahora No he hablado mucho Y el que se enferma De la guata Me recuerda a la Fexy Ryuta Comemos juntos Vale Que vistas ¿Eh? ¿Eh? Eso Es tu comida Shisu Sí Barritas de cereales Como lo supo Es una triste Es muy triste Llevar eso a un picnic No es verdad Un gran hombre Dijo una vez Que son el manjar De los dioses Va Si comes eso Estarás muerta Antes De poder Volver a casa Toma Coge un poco De lo mío ¿De veras? Vaya Gracias Ryuta Me comí la mitad Del almuerzo de Ryuta Migajas Papilla Pan mojado Con leche Asco Que bien cocina Podemos guardar Las barritas En caso de necesidad Bueno Porque siento De que esto va muy rápido Hoy es un día optativo ¿Qué hago? Ya Quiero más inteligencia Cabro Tengo que Quizá necesito Más inteligencia Bien No lo entiendo Quizás deberías mirarte Los fundamentos Varen Si señor Chizu ha subido El nivel Inteligencia Más 5 Hoy Menos mal Bueno Era una maldita Estúpida Era una maldita Estúpida Yo estaría Super feliz En esa biblioteca Hay libros Que puedo leer No hay personas Molestas Y hay buenas vistas ¿Qué más puedes pedir Para leer tranquilo? Exacto Caso dice Supongo que ya lo sabéis Pero El festival deportivo Está a la vuelta De la esquina Pensad En qué queréis Participar ¿Ya está aquí El festival deportivo? Si fuera en otoño Se soplaría Con festival Se solaparía Con el festival Cultural Así que Se hace en mayo ¿Qué vas a hacer? Ah ¿Qué vas a hacer Ryuta? No lo he decidido Pero Probablemente La carrera A tres Piernas Alguien tiene Que hacerla ¡Uruu! Yo la maratón Sin duda ¿Tienes posibilidades Oko-san ¿Y tú, Sakuya? No esperarás Que participe En una carrera Es un festival deportivo ¿Hay algo Que no implique correr? Ser una animadora O sea Ser el general Muy bien Déjamelo a mí No sé yo No sé yo Si eso El equipo médico Siempre tiene Poca gente Supongo que esto Es como que Las situaciones Por las que paso Bueno El equipo médico Siempre tiene Poca gente Por si no Os habéis Decidido Eso es todo Eso es todo Biblioteca Biblioteca Vamos a la maratón Vamos a la maratón Yo tengo Yo tengo Harta vitalidad Así que El primer obstáculo De los estudiantes Los exámenes Bueno ¿Por qué todo pasa tan rápido? Ah Guardar ¿Y esto para qué sirve? El primer obstáculo De los estudiantes Los exámenes Ay No 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 Cargar Ahí sí El primer obstáculo De los estudiantes Los exámenes Hoy no Nos lo devuelven Ah No me fueron muy bien Baren Sí No lo hiciste tan mal Ah Gracias Profe Thank you ¿De veras? No está tan mal No Espera Perdón Está mal No Esfuérzate más La próxima ¿Vale? Claro Profe He decepcionado Al señor Nanaki Estudiaré más A partir de ahora Qué rápido va todo No idea mía ¿Serán así Las visual novel? Qué buen día Estoy resplandeciente ¿Qué debería hacer En el descanso? Pues me voy A la biblioteca Ah No No me deja Cafetería Enfermería A la tienda Ah Comida 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 Creo que iré A comer A la cafetería Perdone Una ración De arroz Frito Por favor Oh Qué rico Mi favorito Curru No Este no es Una falsificación Oh no Esa voz Me suena Curru Esto No es Pudín Lo sé Ya me lo has Dicho Vamos a comer Afuera No podemos Montar Jaleo Aquí ¿Qué ocurre? Aunque ya me lo imagino San Ha visto El pudín Y ha enloquecido He evitado Que monte Un pollo Pero Ay Para Ocozan Curru Déjame ir Mira Eléctrica Está creciendo Ayúdame Chizu Déjamelo a mí Déjalo ir Déjamelo a mí Déjamelo a mí Ryutami Sangre de cazadora Hierve Curru No La reina de las bestias Se ha despertado Para Para Ocozan sale disparado De la cafetería Ah Por fin a salvo Gracias Chizu Sin problema Solo le he gritado Pues ha funcionado Ahora podemos comer Sin ningún desastre Hoy es un día optativo ¿Qué hago? Bien Ahora necesito carisma Así que música Hoy nos toca cantar Solos Ah Qué nervios Curru 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 Qué voz tan bonita Si eso ha subido carisma Bueno en qué momento Voy a empezar a enamorar Miren 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 Parece que son los días No sé qué onda Siete de siete Hoy es el Tanabata Probablemente haya una planta De bambú En la plaza Iré a pedir un deseo ¿Cuánto dura este juego? Creo que no dura mucho Porque está volando Como una paloma Ya hay mucha gente ¿Algún conocido? Alguien Traducción 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 Exijo Traducción Traducción No Ahora A Jedi No No hay No hay traducción En serio Bueno ¿Qué pido? Conquistar el mundo Dominar el mundo En secreto Convertirme En una artista Famosa Porque quiero tomar El mando De la sociedad Con mis planes malignos Y controlar El mundo ¿Por qué soy tan extraña? Oh Hola Eres tú Baren Hola Profe ¿Qué onda? Tendrías que ir con cuidado Es tarde Puede ser peligroso Para una chica Yo me iba a casa Yo me iba a casa ¿Quieres que te acompañe a casa? Ah Bueno Profe Sí Por favor No Gracias Ah Es que si digo Sí Es como raro Irme con un profe No No Gracias Estoy bien Estoy bien Gracias No Gracias Tengo cosas que hacer Oh Bueno No te quedes Hasta muy tarde No salía Hoy El Queimanai Algo Creo que me la pasaré Por las recreativas Matemáticas Quiero ser un poco más lista Así que matemáticas ¿De qué sirve el círculo integral en la vida? No sabría decirte Quizás nunca te sirva de nada Baren Pero solo estudiar cosas útiles cansa Consideralo un snack educacional Oh ¿Sabís qué? Me pudieron haber dicho eso muchos profesores antes Sinceramente El cálculo integral es un snack educacional No estoy lista para esto Hoy nos da las notas No lo he hecho muy bien Baren Señor Muy bien Has mejorado mucho Sigue así Sí señor Éxito Sí Porque ahora estoy Más buena Más la cosa Oye Es el último día de clases Ya ha pasado un semestre Xucha Qué rápido Se me ha hecho largo Se me ha hecho corto Pero ya es verano Tengo que mirar Qué libros he de leer Durante el verano Mañana vendrán muchos estudiantes A pedir los prestados Hoy es el último día Así que hay menos gente de lo habitual Estoy sola Eso me facilita las cosas Aunque no creo que esté sola Esto ya lo he vivido ¿Nageki? No contesta Quizá no está ¿Nageki estás aquí? Por favor No hagas ruido en la biblioteca ¡Hola! Hoy estás escandalosa ¿Necesitas algo? ¡Nop! Solo estaba comprobando si estabas Por supuesto Siempre estoy aquí Contesta desde un rincón Y parece molesto O ese libro que está leyendo ¡Tengo que leérmelo este semestre! ¿Está bien? No, la verdad Ya casi lo he acabado Impone su ética prudente al lector Como todos los libros que nos mandan Todo es... Esto es inútil ¿Por qué no...? ¿Por qué nos hacen leer lo mismo a todos? Suelen ser muy aburridos ¿A ti qué te gusta leer? ¿Eh? Te ofreciste a trabajar aquí Debe de gustarte leer Me preguntaba ¿Qué deberías... Debería leer ahora? ¿Quieres que te recomiende algo? Asiente ¿Qué te parece? Orejato Noche en el Ferrocarril Galáctico Galáctico, qué chido Ah, no sé ¿Cómo quieren que decida, weón? Bueno, este ¿Qué tal Ese Nicobar ¿No puede ser más adorable? A mí me gustó Nunca había oído ese título ¿De qué va? Una pequeña novela Que salió el mes pasado Trata de una Nicobar Con mucho carácter Y su hermano El protagonista Y... Ya veo Parece completamente desinteresado No menosprecies Las pequeñas novelas Oh no Kirinico Es genial Carajo No le guste No le gusta El chiquito No le gusta El tímido Es fácil perder El hábito de practicar Y volverse vago En verano Depende de mi cuerpo Así que Hoy quizás vaya a correr Parece que estoy corriendo ¿Pero qué? No mames ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Qué bien me siento! Así empiezan las vacaciones Las atletas De verdad Me pregunto ¿Dónde estoy? Siempre he... Siempre me concentro demasiado Y acabo yendo Por donde no es ¿Dónde estoy? Debo haberme desviado En mi ruta habitual ¿Por dónde he venido? No me falles ahora Instinto paleolítico El sol se pone No quiero dormir Al raso Eh, tú Coño No te con... Oh No te conozco ¿De dónde vienes? Un gorrión me mira con ojos Bien atentos ¿Y eso? Esta posada es una moto... Está posada en una motocicleta Parece vintage ¡Qué mona! Siento una extraña presión Puedo sentir que no es una... No es una don nadie Ah, es una chica Ah, soy de... ZP... Pillonación Salí a correr Y me he perdido ¿Has venido corriendo hasta aquí? Eres buena Está a dos horas y media de aquí ¿Qué? Supongo que por eso Me duele las piernas Cabrón Voy a bajarle un poco Weón Ah, me pregunto Si podré volver corriendo a casa Me gusta tu rollo Ay, mi rollito Gracias Lo obtuve con mucho... Muchas pastitas Y sushi Y no hacer nada Es lo especial Alguien así de decidido Se merece que le lleve Sube El intimidante gorrión Me hace señas Es un poco pequeña Pero... Cabremos Creo Gracias ¿Puedo preguntarte tu nombre? Koshiba Asami Vendo Takoyaki Es que lo dice tan así Como que... Oh, sí Bueno, lea la voz Y la pongo yo Pero bueno Asami Llámame Asami Bueno, gracias Asami Asami Eres una conductora Muy precavida Que no se te olvide, chica Solo un accidente Y sería el fin De nuestras vidas Te parece extraño Te parecerá extraño Pero eres joven Cuando pierdas a alguien Lo entenderás Tiene una mirada distante Entiendo por qué lo dice Pero a este paso Llegarás antes andando ¿Crees que llegamos Antes de que anochezca? ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Está andando muy lento! ¡Cheto Mario! Voy guardando Por si acaso ¿Crees que llegaremos Antes de que anochezca? Que no se te olvide, chica El límite de velocidad Es de 30 km por hora Ni siquiera vamos tan rápido Seguir las leyes De circulación Está en mi filosofía No es delito Llevar pasajeros Esa norma Es para humanos Los pájaros Somos ligeros Así que Uno o dos de más No afecta a los frenos Estaremos bien Pero no soy un pájaro Fuimos camino a casa A velocidad Super precavida Cuando llegamos Casi era de noche Queda mucho Para empezar el curso Y me quedan muchos deberes Por hacer Quizá debería Buscar trabajo Ahora que tengo la oportunidad Voy a Buscar trabajo Dejarlo estar No quiero trabajar Porque yo No quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Dejarlo estar Creo que esperar A la universidad Así podré saltearme Las clases Para ir a trabajar Un alumno de secundaria Ha de pasárselo bien Ahora no sienten Que va muy lento Hoy es festival de verano Creo que iré con alguien Invitaré a ¿Cómo se llama Nageki Ahí está Invitaré a Nageki Tiene que salir más No sé si su número Ni su dirección Irá a la biblioteca Si no estuviera cerrada Ah Iría a la biblioteca Si no estuviera cerrada Ahora que lo pienso Solo sé que es el estudiante De primero Que vive en la biblioteca Me gustaría saber más sobre él Aunque no creo Que me cuente nada Ah Salir me da mucha pereza Comeré un poco de udon E iré a dormir Ah Sabía que tendría Que haberme despertado Cuando me desperté Me he dormido Hoy empiezan las clases Llego tarde Hola Baren Señor Lo siento Lo siento Me he quedado dormida ¿Te dormiste? Ah Mis deberes Me he olvidado los deberes ¿No vas un poco rápida Baren? ¿Eh? ¿Qué dice el cartel De arriba a la izquierda? ¿Has llegado pronto? Ah Aunque ya que estás aquí ¿Podrías ayudarme un momento Baren? ¿Ayudarle? Iba a corregir los exámenes De los de primero Si no tienes nada que hacer ¿Querrías ayudarme? Pero claro Pero claro Tienes un examen en septiembre Así que si quieres ir a estudiar Quiero Volver a mi morada Ayudar al señor Nageki Estudiar en la biblioteca Si La biblioteca ya estará abierta Creo que iré a estudiar Lo siento señor Pero no he estudiado lo suficiente Iré a estudiar si no le importa Por supuesto Esfuérzate No sé No sé ustedes Pero siento que este profesor Ya varias veces me invita O sea Se nota de que lo Lo puede hacer por una preocupación Nata de así De profesor Y estudiante Pero me da un poco de cosita Por supuesto Esfuérzate mucho Hay muchos pájaros Estudiando en la biblioteca La mayoría son de tercero Creo Ya deben haber decidido Sus carreras Estaré yo al igual que Igual de estresada El año que viene Es Nageki Está apoyado en una estantería Nageki Baren ¿Necesitas algo? ¿Qué haces aquí? Hay muchos asientos libres ¿Por qué no te desientas? No me importa estar de pie Parece que sí No te gusta estar Con otros pájaros ¿Verdad? Ellos Me ignoran De todos modos Vaya o no Nageki ¿Se meten contigo? Se queda callado Si pasa algo Me gustaría ayudar Buenos días a todos Espero que os la Os lo pasarais bien Durante el verano ¡Curru! Yo siempre me lo paso bien ¿Qué es pasarlo bien? Una vez pasado el verano El tiempo pasa muy rápido Intentad centraros Se quedó dormido ¡Céntrese señor! ¡Céntrese! ¡Segundo semestre! ¡Hemos pasado todo un semestre tan rápido! ¡Qué bonito! ¿Eso es un carnet de estudiante? ¿De quién es? Alguien de la clase 2-2 No me suena el nombre Voy a buscar el aula Aunque quizá ya se ha ido a casa Cualquier profesor serviría, ¿no? ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh! Hola Shizu ¿Te has olvidado de entregar tus deberes? He encontrado el carnet de alguien de la clase 2-2 He pensado que debería traerlo aquí Oh, gracias Shizu Yo me encargo ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada El carnet lo has encontrado hoy, ¿verdad? Sí En el pasillo de aquí al lado Este alumno no ha venido desde mediados de junio ¡Qué raro! O sea que ¿Lleva aquí todo el verano? ¿Nadie lo había visto? Está muy limpio ¿No tendría que tener al menos un poco de polvo? Bueno, yo me encargo Gracias Varen Es un día optativo A ver, ¿qué voy a hacer? Vamos con más inteligencia Esperaba algo Algo más interesante Pero esto es un rollo Casi no puedo seguir la clase Aunque el señor Nanaki Explique muy bien las cosas ¿Te resulta fácil, Sakuya? Vaya ¿Intentas ganarte mi favor? Hmm Aún así parece contento Hoy es el festival Nuestra clase ha decidido montar una cafetería de sirvientas ¡Eso! No me toca trabajar hasta mañana Tengo el día libre No tengo nada que hacer Así que iré a dar una vuelta Me pregunto si Nageki Está en la biblioteca Es probable Iré a comprar algo Y le haré una visita ¡Sí! La puerta está abierta ¿Nageki? Por favor, cierra Sabía que estarías aquí La puerta Afuera hace mucho ruido Ah, perdón Hoy también te quedarás aquí Parece que sea tu casa ¿Y eso qué tiene de malo? ¡Nada! Eres un fantasma amigable Me tranquiliza que estés aquí Bueno, te he traído Bueno, te he traído algo Estarías aquí todo el día, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué has? ¿Galletas? Sí, el club de observación de aves Las vendía No son una monada Coge una Tienen forma de pajarito Hmm Gracias Aunque ha sido un susurro Su agradecimiento me hace feliz Hasta parece un poco más contento ¡Ay! Cosita Ay, te adoro Te adoro, bonito Hay muchas más cosas Los de tercero Hacen una obra Y una clase Ha montado una casa del terror Había pensado en ir a echar un vistazo ¿Quieres venir aquí? No Oh, no Parece enfadado Yo No Gracias Adelante Ve sin mí Bueno, perdona No quería arrastrarte de este modo Creo que debe vivir ahí Ahora que lo pienso No le he visto en ningún otro lado Quizás Viene directamente cuando abre la escuela Se acercan los exámenes Ah, me emocioné con el festival Y no estudié nada Iré a estudiar a... ¿Eh? Y mi libro de historia No está en mi mesa Oh, he estado leyendo en la biblioteca Así que debe de estar ahí Iré a mirar Señor Hola, Baren ¿A dónde vas? Creo que me he dejado algo en la biblioteca ¿Sabes si sigue abierta? Ah, nos trajeron la llave hace poco Así que supongo que no Iré a la sala de profesores entonces Gracias, señor Me senté aquí, creo ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Oh! Alguien ha escrito en el libro El congreso baila Pero no avanza Muy divertido Pero no escribas en los libros de otra gente No dejes los libros tirados por ahí ¿Nagie aquí? ¿Qué? ¿Por qué estás tan sorprendida? No imaginaba que siguieras aquí ¿Por qué? Estaba cerrado No me digas que te han dejado encerrado Sería terrible ¿Cerrado? No me di cuenta Si ha sido un accidente Bueno Pero han de asegurarse de que no quede nadie antes de cerrar Bueno, voy a cerrar otra vez ¿Qué hago? Volvo a casa con Nagieki, pues ¡Hey, Nagieki! ¿Volvemos juntos? No, gracias Ni siquiera se lo ha pensado ¿Dónde vives? Te acompañaré No te preocupes por mí Estoy bien Siempre te enfadas cuando te digo de salir afuera No asumas Si supiera Lo... ¿Qué? No te preocupes Ya cerraré yo Deja la llave aquí Vuelve a leer Creo que le molesto ¿Será que se pierde? ¿Y qué pedo? Ah, no he sacado muy buenas notas Tengo que forzarme para recuperarme tras los exámenes finales Me fui a estudiar a la biblioteca Poco a poco los estudiantes acababan de ir Y se iban a casa Me he quedado sola O quizás no ¡Qué raro! Creo que es la primera vez que te sientas a mi lado, Nagieki Quiero hablar contigo ¡Qué sorpresa! Os dejaré solos si estáis ocupados ¡No! ¡Habla, habla! Me sorprendió que vinieras a hablar conmigo, Varan Eres la única que no me ha ignorado Nadie más me ha hablado Por eso... Este es mi sitio Eso... Eso es terrible Nagieki, eso es horrible ¿En qué clase estás? Hablaré con el profesor No he acabado Perdona, continúa ¿Crees que se meten conmigo, verdad? Yo también lo pensaba ¿No lo hacen? No, no lo creo Aunque sería mejor que esto ¿Mejor que esto? ¿A qué te ref... Todavía no estoy seguro Cuando hablas conmigo A veces recuerdo cosas Pero no es lo suficiente No entiendo ¿Qué quieres decir? Varan, creo que... Varan, llegas muy tarde ¡Señor! Vamos a cerrar en breve Es bueno que estudies por tu cuenta Pero esforzarse demasiado No es bueno Cierra la biblioteca Y vete pronto a casa ¿De acuerdo? ¿Por mi cuenta? ¿A qué se refiere, señor? No estoy sol ¿Eh? Nagieki se ha ido Estaba aquí hace un momento ¿Dónde está? ¿Ha saltado por la ventana Como un ninja Y se ha ido a casa? No mames ¿Qué pedo? Uy, creo que elegí El más entretenido Interesante, loco Hoy nos dan las notas finales Entre exámenes semestrales Y exámenes prácticos No hemos parado Ni un minuto ¡Baren! ¡Señor! Este año tienes La mejor nota de la clase ¡Bien hecho! ¿Qué? Te ha ganado Te ha ganado Por dos puntos Sirogane ¿Qué se le va a hacer? Los ojos de Sakuya Vuelven a asesinarme ¡Qué nostalgia! Parece que trabajar Ha valido la pena ¡Viva! Quiero ir a ver a Nagieki Es hora de cerrar Ya no tengo que volver Hasta que empiece El semestre que viene ¡Oh no! Está nevando Estaba despejado Cuando salí Cruzar el bosque Mientras hay una ventisca Es muy arriesgado ¿Sigues aquí? ¡Nagieki! Tiene un libro Bajo el ala Como siempre Me dejó intrigada La última vez Pero si quiere Pero si quiere hablar Que lo haga Por ahora No sacaré el tema Me iba a casa Pero ¿Nieve? Tendré que esperar A que pare Parece estar De acuerdo Y se sienta A mi lado Con su libro Ha estado Muy distante Últimamente ¿Estará intentando Decirme algo A su manera? ¿Qué lees? D-D-Dickens Cuento de Navidad Hoy es Nochebuena ¿Verdad? Por favor No hagas ruido En la biblioteca Perdón Casi se me olvida Supongo que esto Es la Blanca Navidad Más bien Navidad Con Tipex La verdad Parece que Casi lo has acabado Sí Estoy en la parte En la que El El team muere Y Scrooge Ve su propia Tumba Parece muy Deprimente No lo has leído Ni trabajado Aquí Ni trabajando Aquí Soy budista Así que Lo de la Navidad Oh Soy budista Tim nació Siendo débil Y muere joven El protagonista Scrooge Sabe que eso va a pasar Intenta evitarlo Viajes en el tiempo Pensaba que era Un clásico Pero parece Ciencia ficción Sí Te entiendo Aunque no se centra En eso Me gustaría ver el futuro Estaría bien evitar Meterse en líos No me gustaría ¿No? El futuro Es lo que es No hay más Y así Disfrutamos un poco Del presente Creo que es un buen Modo de pasar La Navidad El sol Su majestuoso brillo Ilumina la tierra Elevándola Hacia su incandescente gloria Es el primer día del año Parece que sigo De una pieza Para poder disfrutarlo Hace un poco de frío Pero el sol Calienta un poco Creo que iré A visitar el templo Ya hay mucha gente Desde que se Debe ser útil Tener plumaje De invierno Quizás pueda Pedírselo prestado A algún pájaro Compraré un amuleto Y volveré a casa Uy Que se ve lindo Ryuta Shizu Feliz año nuevo Y que vengan Muchos más ¡Eh! ¡Carón! ¡Feliz año! ¿Qué haces aquí Ryuta? ¿A ti qué te parece? Hoy y mañana Trabajo aquí Oh, te queda muy bien ¿Quieres un amuleto ¿Verdad? ¿Cuál quieres? Uno para Escuela, arte Amor Sí Vamos a ponernos Romanticones Loco Aquí tienes Gracias Ryuta ¿Estarás aquí todo el día? Sí El primer día Siempre hay mucho trabajo Ah, vaya Iba a preguntar Si querías ir a comer Pero no te preocupes Lo siento Shizu ¿Quizá otro día? Ya que estás aquí ¿Por qué no vas a buscar Un talismán de la suerte? Allí cerca del edificio principal Vale, gracias Nos vemos Ryuta Señor Nanaki ¡Feliz año nuevo! Hola Baren Feliz año nuevo ¿Ha cogido un talismán de la suerte? Sí, por desgracia Me ha tocado el pájaro De mal agüero ¿Vas a coger uno? Sí ¿Cuál cojo? ¡Este! Que me salió Que me salió Bendición de gorrión Java Oh yeah Pui Tengo bendición Tengo bendición Oh, mejor que el mío Tendrás un buen año Baren Gracias señor Y hasta acá llegamos Cabro Yo creo que voy a guardar Voy a guardar aquí Y lo vamos a dejar hasta aquí Mis furritos bellos La verdad es que Me parece muy entretenido esto por ahora Está Shoro Está la música Efecto de sonido Y velocidad del texto Están todos al máximo Perfecto Bueno chicos Esto es lo que hasta ahora Es el Es el Del juego La verdad es que De repente va como demasiado rápido Y de repente va como muy lento Me impresiona un poco Pero aún así Me gusto Está Shoro Y quiero enamorar a Nageki Porque Porque no sé Me tocó el corazón Ese cabro No sé Qué está pasando Y quiero saberlo Realmente quiero saberlo Quiero ver Qué es lo que está pasando Así que Napos Los quiero un montón Y nos estaremos viendo En un próximo directo Video O gamoplay Eh Cuídense Chao chao Chau